Corina Rivadineira se reencuentra con su abuela después de varios meses sin verla. Emotivo, la pequeña Lara, hija de Mario Har y Corina Rivadineira, tuvieron un tierno reencuentro después de varios meses de no ver a su abuela. Todo este lindo momento fue grabado por Corina Rivadineira. En el clip se puede apreciar a la pequeña Lara muy contenta y emocionada al ver a su abuela e incluso se ríe y mueve las manos muy emocionada. Recordemos que la madre de Corina Rivadineira vive en los Estados Unidos, muy cerca de su otra hija, hermana de Corina. Desde que la modelo ganó reinas del show, no veía a su madre y pudo grabar el tierno reencuentro que tuvo la pequeña Lara con su abuela. Por otro lado, Corina Rivadineira volvió a tocar el tema de la lactancia a través de su experiencia personal con su hija, producto de su amor con Mario Hart. En esa oportunidad la modelo compartió una imagen y aseguró que su etapa como madre primeriza le servirá para no hacer lo mismo con sus siguientes herederos. En ese sentido, aseveró a mis siguientes hijos solo de la de teta hasta los 8 meses. Hasta allí es hermoso, después es pura tortura. Al menos en mi caso lo fue. Pienso dar solo hasta los 8 meses, no hasta el año, 3 meses casi. Finalmente manifestó que con comunicación se puede llegar a un buen acuerdo con su pequeña. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.